Con mucho trabajo, ya el rector en el día de ayer nos entregó los informes de las diferentes secretarías y ya, bueno, algunos de los secretarios secretarias se han puesto en contacto incluso con los secretarios salientes. Así que, bueno, esperemos que en el transcurso de la próxima semana, eso a los fines de, bueno, tener como ese entendimiento de todo el quehacer de cada secretaría, proyectos, programas en curso. Así que, bueno, comenzamos esa etapa y, bueno, con mucho entusiasmo, con mucho compromiso. ¿Y ya está definido el equipo de trabajo que la va a acompañar en esta gestión? Sí, el equipo de trabajo está definido a nivel de las secretarías y, bueno, después justamente, cuando tengamos ese conocimiento del quehacer de cada secretaría, de cada área y demás, seguramente tomaremos algunas definiciones en el transcurso de la semana que viene en relación a los subsecretarios, subsecretarias, pero en principio la estructura a nivel de secretarías estaría finalizada, estaría ya completada. ¿Y quiénes son las personas que la van a acompañar? En la Secretaría General el profesor Jorge Miguel de la Facultad de Ciencias Económicas, en la Secretaría Académica el profesor Pablo Pizzi de la Facultad de Ciencias Humanas, Secretaría de Extensión Fabiana Deramo de la Facultad de Sactas y, bueno, después tenemos en investigación a Marta Dardanelli, más conocida como Vicky, Secretaría de Planeamiento al profesor Rosendo Livoa de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, también de esa unidad académica, la Secretaría de Postgrado, Coordinación Técnica y Servicios Ezequiel Tardivo de la Facultad de Ingeniería, Secretaría de Postgrado, el profesor Gastón Chiesa de la Facultad de Ciencias Económicas, Secretaría de Postgrado, la profesora Malpasi de la Facultad de Agronomía Veterinaria. Y bueno, y recientemente hemos definido la Secretaría de Trabajo, que en realidad, bueno, veníamos evaluando justamente una Secretaría tan importante, con tanta transversalidad en cuanto a la función que cumple en relación a todos los trabajadores, a los estudiantes, en sí, a toda la comunidad universitaria. Bueno, nos ha confirmado la profesora Delia Ayaza, sería la Secretaría de Trabajo. La Secretaría de Trabajo